Cuando tú no estás en mi cama, madre yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' por el lado de escribir Me sabe el homérico que tiene tu mirada que es un inutilizado, eh Todo como es algo casual, con momentos eróticos Habrá el estado de mi corazón estético, que no es tan solo su físico Me sabe el homérico que tiene tu mirada que es un inutilizado, eh Todo como es algo casual, con momentos eróticos Habrá el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Contigo no voy, otra vez en el pie, pero esta vez no me suelte Es que el momento me oscuro pa' siempre, yeah No me doy lo mal que a las doce, eh Tengo un sitio que ya conoces, eh No me parto lento a las voces, eh Lo que a mi corazón me tú le haces, eh Me sabe el homérico que tiene tu mirada que es un inutilizado, eh Todo como es algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Me sabe el homérico que tiene tu mirada que es un inutilizado, eh Todo como es algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico, eh Si sientes la misma que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si no quieres alguna conmigo Yo no te obligo, te recuerdo aquí, eh Cuando tú no estás en mi cama Cuando yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Si yo buscando las palabras pa' cogerlas de ti Me sabe el homérico, oh, 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 oh Que tiene tu mirada que es un inutilizado, eh Todo como es algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico Hey Play Libro que tiene tu mirada que es un inutilizado Todo como es algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico, ya no es tan solo su físico, eh Cнова de mi Cobas Dialog함 Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FUERA DJ